De antemano pido perdón si no lleno tu expectativa Cansado de mirar al mundo escribí con ojos arriba En una noche más que reconocer me toca lo que soy Ser yo, ser él, ser la mascota Ser un reflejo, ser un deseo hecho, realidad complejo Más cerca, menos lejos de la verdad divina Más espiritual, más humano, más amigo, más padre Más real, mucho más hermano, más siempre, más nunca más Más eterno, más tradicional, más antiguo, más moderno Más íntimo, más bíblico, más íntegro, más Más firme, más guerra, más paz, más Más soul, más blues, más jazz, más get up, más poesía Más aldea, más Jesús, menos tregua Vine menos sobrio, menos flojo, menos mal Menos normal, menos obvio, menos igual Menos humanista, menos pésimo, menos altivo Menos emocional y sanguíneo, más pensativo Meno ingenuo, menos más Si damos más, serían los malos Ya menos, más llamas Más nos llamamos, menos pique, menos yo Pa' que el escrito en reserva se multiplique Ser un sueño andante, ser una luz constante Ser embajador, ser amador, ser inmigrante Ser lo que debo ser, lo que el sueño que sea Ser una semilla y mostaza pa'l que no crea Ser una propuesta, ser una respuesta Ser una protesta, en carne y hueso manifiesta El regreso del verbo hecho carne Redención su sangre Ser esperanza, ser sonrisa, ser arte, ser grande Dí que eres vencedor, yo vine a demostrarlo Dí que eres cristiano, yo vine a manifestarlo Vine a ser el mejor, ser motivador, ser dator Vine a ser guerra, vine a ser amor Vine más, fiel más, piel más, miel más Letras detrás de la verdad, arras de cielo más Menos más cara, vine más caro Vine a ser el que dispara y te sacará del cascarón Vine a devolverle la paz al que desesperó Más hombre, más nombre, más maduro, más áspero A ser el que más aspiró y no se detuvo El que más amó y no, él cerró a Dios en un cubo El que obtuvo lo que otro no pudo porque se rindió Ser luz en tu mundo oscuro porque entendí quién soy yo Pues, me ha tocado ser el malo, ser el bueno Es saboreado, ser antídoto y ser veneno Sé lo que es eso, estar parado, desamparado Caminar hacia atrás, atrasado y sentir el peso Y yo, tuve que volver a nacer Y hoy soy redimido Por eso vine mejor que ayer Y yo, tuve que volver a nacer Y hoy soy redimido Por eso vine mejor que ayer Oh, no, no, oh, no, yeah Reconozco que yo he cometido mil errores Los buenos ignores, los malos valores Y no significa que yo dude A Dios yo busque y le pregunte Que qué pasaría conmigo Que dónde estaban todos mis amigos Pero él me dijo que tranquilo Porque tú sigues siendo, tú sigues siendo hijo del King Del King, Del King, Del King Tú sigues siendo hijo del, Del King, yeah Del King, Del King Tú sigues siendo hijo del, Del King Del King, Del King Tú sigues siendo hijo del, Del King, yeah Del King, Rubinsky RBK Me he dado cuenta que es la gente mala Que a veces la ingenuidad sale cara Que el que está más cerca es el que te dispara Si tiene gente real, abrázala Porque gente real y leal Es difícil encontrarla Soy diferente aunque todos errores cometemos La diferencia es que no todos de errores aprendemos Como consecuencia vemos Que más o menos crecemos Con paciencia pese a circunstancias No desfallecemos Y entendí que Dios no nos ve como nos vemos Nada de lo que haga provocará que Dios me ame menos Yo fui rescatado, perseguido, herido en mi veneno Hasta que entendí que por mí mismo no haría nada bueno Ni mi rap, ni mi poesía Ni mi prestigio, ni mi disputa abrupta En este mundo y su eterno litigio Viviendo un fastidio hasta que entendí que él me eligió Antes el hijo pródigo, ahora soy el hijo prodigio Nadie está exento de cometer pecado Nadie está tan limpio que no requiera ser limpiado Nadie es tan perfecto como pa' no necesitar su mano Por esas razones que le amo Nos enseñaron a ponerle tamaño y color al pecado Nos enseñaron a aparentar que tú está bien estando malo Pero no nos enseñaron a restaurar al hermano Ni que el amor cubre multitud de pecados Aparentar con la ropa y se les olvidó que de la abundancia del corazón Habla la boca, si tú eres maduro y ves a tu hermano caer De ayúdale pues seguro que la desticha a cualquiera le toca Hablan de libertad viviendo en calabozos Condenados a la vanidad de un círculo vicioso Pero imagínate si no le son fiel a su esposo Cómo le van a ser fiel al todopoderoso Pero soy el que ven mal, el ignorado Lo mismo que al profeta cuando hubo profetizado Lo mismo que Jesús cuando le extendió su mano Y usted es el mismo pueblo que gritó Dios es quien redime y da pronta respuesta Dios es quien exime y quita de ti la vergüenza Señor escóndeme bajo todas las inmensas Y el inicuo paga su recompensa Que tú puedes tener Gucci Prada o Mal Cacara Pero para, que te sirve si sigue triste tu cara No se compara si Dios es quien ampara Si su palabra a mis pies es clampara Se ponen en para, pues saben que le depara El éxito real, aquel que del King nada los separa Yo, viviendo un eterno presente El que habita bajo la sombra de lo omnipotente Reconozco que yo he cometido mil errores Los buenos ignores, los malos valores Y no significa que yo dure A Dios yo busque y le pregunte Que qué pasaría conmigo Que dónde estaban todos mis amigos Pero él me dijo que tranquilo Porque tú sigues siendo, tú sigues siendo Hijo del King Del King Del King Del King Tú sigues siendo Hijo del Del King Del King Del King Tú sigues siendo Hijo del Del King Del King Del King Tú sigues siendo Hijo del Del King Del King Rubinsky RBK En la gran guerra, muchas de esas blancas desistían, otras traicionaban. Pero aquella negra se mantenía muy confiada. Muchos de los contrarios intentaban matarla, pero ella se escabullía. Yo mismo intenté ponerle trabas, pero nunca escuché a nadie hablar como ella hablaba. A mí me gusta tu presencia, a mí me encanta tu olor, aunque digan que es dimensia. Estoy loco por tu amor, loco por tu amor. Estoy loco por tu amor, loco por tu amor. Estoy loco, 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 loco. Pero como estoy enamorado, no sé cuándo los precios suben en el colmado. Tu amor me deja pasmado y eso no quiere decir que sea un amor interesado. Y es que yo estoy loco por tu amor, ven y dame de tu amor. Estoy loco por tu amor, ven y dame de tu amor. Nada ni nadie podrá detenernos, sin tu amor yo creo que fallezco. Y es que nada ni nadie podrá detenernos, sin tu amor yo creo que fallezco. A mí me gusta tu presencia, a mí me encanta tu olor, aunque digan que es dimensia. Estoy loco por tu amor, loco por tu amor. Estoy loco por tu amor, estoy loco por tu amor, loco por tu amor. Estoy loco, 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 loco. Estoy loco. Tú me dices que yo estoy loco. Mani no me tomes en poco, que si oro y te toco te cambio el foco. En mando como los locos, estoy que con cualquiera choco. No me gustan los Volkswagen, pero si la gol si lo cojo. Blanca, para el chip nunca se me tranca. No te me vayas por la barranca, la locura que yo cargo nunca se me estanca. Sigo escrito por eso es que el diablo no me aguanta y se espanta. Repito, como dijo RBK a 100 y pico, en un vuelo de Dominicana a Puerto Rico. No estamos conformes con todo lo que aquí se ha escrito. Por eso es que no me callo, pa' cumplir con todos los requisitos. Rima con sana doctrina, de PR hasta Lima. Voy para encima y esto es pa' subirte la autoestima. No metemos adentro el gueta, con Cristo y bocina. Tú estimas que estoy volado y todavía no he prendido. Me gusta tu presencia, a mí me encanta tu olor, aunque digan que es demensia. Estoy loco por tu amor, yo estoy loco por tu amor, que es loco por tu amor. Si yo estoy loco por tu amor, loco por tu amor, que estoy loco, loco, que estoy loco, que estoy loco. Optimo. Indio Mar el vencedor. Rubinsky RBK. Indio Mar. Rubinsky. Ya, 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 ya. Estudios pesados. Stack. Puerto Rico y RD. Ya tú sabes. Loco por Jesús. Solo quiero estar contigo, Señor. Adorarte y decirte que te amo. Yo quiero mirar tu rostro y tocarte. Y al estar enamorado, abrazarte. Solo quiero estar contigo, Señor. Adorarte y decirte que te amo. Y yo quiero mirar tu rostro y tocarte. Y al estar enamorado, abrazarte. Solo sé que tú eres mi gran anhelo. Y mientras más te amo, no puedo tenerte lejos. Que te anhelo, que te amo y no puedo callarlo. Aquello que con un te quiero no puedo expresarlo. Y sin pensarlo, quiero mi canto, dedicarlo. Al que vio mi nombre en el suelo y pudo levantarlo. Es más que palabras, más que una canción. Más que cinco letras expresando una emoción. Es más, mucho más de lo que ya he descrito. ¿Cómo puedes describir con tiempo el infinito? Me quitó la ceguera, mi rebeldía era severa. Me puso a palé como nadie y lo hago a su manera. Estaba sucio y nadie por mí daba nada. Y nada más, mira, oía muchos pagando entrada. Era necio, merecía su desprecio. Pero me amó pagando un alto precio. Por eso yo. Solo quiero estar contigo, señor. Adorarte y decirte que te amo. Yo quiero mirar tu rostro y tocarte. Abrazarte, solo quiero estar contigo, señor. Adorarte y decirte que te amo. Y yo quiero mirar tu rostro y tocarte. Y al estar enamorado, abrazarte. Y quédame pegado, ser solo uno. You know what I'm about. Tu compañía cada día es lo que pido now. Tu presencia es más de lo que había soñado. Amor del puro, amor seguro, amor en el que figuro. Que trajo luz a mi mundo oscuro. Lo que romper mis cadenas pudo. Lo más efectivo que rompió a menudo. Me llenaste de aliento cuando estaba desalentado. Valió la pena dejar atrás todo lo que he dejado. Volví a soñar de nuevo cuando llegaste a mi vida. Tú mi única opción en el callejón sin salida. Estás conmigo y no necesito consumir cannabis. 100% sobre y real, ya no soy wannabe. Soy un simple corazón haciendo la oración de Jave. En mi vida una congestión y tú eres el jarabe, pues. Por eso celebro, tú eres mi bendición. Y de sentido a mi vida, toda mi devoción es a ti. Por eso celebro, tú eres mi bendición. Y de sentido a mi vida, toda mi devoción es a ti. No tuve más opción que acercarme y preguntarle. ¿De qué estaba hecha? ¿Quién era? Porque solo le conocía como la oveja negra. Pero ella solo me respondió. He aquí la hora ha llegado. Y la hora es donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. Si pudieras entender. Si pudieras entender dónde en verde está la paz. Empezarías a correr hasta lograr en contacto. Algo que me calma. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Algo que me calma. Déjame entrar, déjame entrar, déjate amar. Algo que me calma. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Algo que me calma. El otro día me puse a escuchar un pastor hablar De ti, del cambio en un programa secular Pero lo que decía no me lograba llenar Tengo entendido que si viene de ti debe transformar Él dijo algo que me hizo mucho ruido Y que no debería decir ningún cristiano que esté vivo No le responda a nadie que esté bajo tu nivel Yo me pregunto si Jesús le respondió a él Que si Jesús tomó eso en cuenta pa' morir por gente No habría muerto por él, definitivamente Me arrodillé, pedí perdón y misericordia Por mí y por mi papel en esta gran historia Y por aquellos que viven aparentando Que por fuera tan de pinga y por dentro agonizando Yo sé que el deseo de renombre tira el cuello Y que lo que habla mal de mí en verdad habla más de ellos No sé si confrontarlos por su actitud mala O comprar palomitas y dejar que Dios haga Al final pido misericordia por esos panas y enemigos Que no saben que su palabra es mi espada Algo que me calma Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar Algo que me calma Déjame entrar, déjame entrar déjate alma Algo que me calma Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar Algo que me calma Déjame entrar No tienes paz porque tu pensamiento en él no persevera No tienes paz pues le eres desleal a cualquiera No tienes paz y no la encuentras viviendo con miedo de la cosecha Solo por no saber lo que siembras Que ganas hablando mal de tu amigo Hablar mal de los demás no te hará ver más ungido Ni más perfecto en efecto Hablando mal de los demás solo resaltará más tus defectos Predicamos de honor pero no honramos la amistad La Biblia dice que el que ama da la vida por su hermano Pero tú reflexiona en tu realidad No son pastores levitas ya no hay buenos samaritanos Si pudieras entender que tu mal es por ti Que Jesús quiere venir y cambiarte desde adentro Supieras entender y dirías que si te quitaras Y pusieras a Jesús en el centro Porque su amor tiene algo que me calma Me hace ser germino y trae sanidad a mi alma Pero ustedes sigan de chimosos Que nadie lo que diga pesa más que lo que dijo el todopoderoso Si pudieras entender donde en verde está la paz Espíritu Santo Empezarías a correr hasta lograr encontrar Algo que me calma Algo que me calma Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar, déjate amar Algo que me calma Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar Algo que me calma Déjame entrar Porque tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Rubinsky RBK Chris Lebron Conocí una oveja Subtitulado por Jnkoil Yo te necesito, mi alma tiene sed de ti Mi corazón está a grito, porque solo tú puedes llenarlo Yo te necesito, mi alma tiene sed de ti Mi corazón está a grito, porque solo tú puedes llenarlo Mi alma te anhela y tiene sed, ven que sin ti no sé qué hacer Lléname, 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 lléname Mi alma te anhela y tiene sed, ven que sin ti no sé qué hacer Lléname, 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 lléname Tal vez no tenga una super excelente voz para cantar Pero en mi mascota tengo notas para recitar Tal vez no sepa tocar instrumentos musicales Pero puedo sonar al tocar mis cuerdas vocales Luz, tal vez no como quisiera tenerla Pero tengo un corazón que por ti vela Y aunque alumbre poco, este corazón roto está loco Porque noto que camina poco a poco, aunque sea un poco A pesar de golpes y bolsillos rotos Gente que subestima, que les motiva la desgracia de otro Aunque hago silencio, nadie evitará que te hable A pesar de que yo sé que en ocasiones fui culpable Prosigo porque no tengo valor pa' ser cobarde Muy caliente pa' hacer frío, lo que llevo dentro mío arde Vivo la eternidad y nunca llego tarde Demasiado valiente pa' descarriarme como un cobarde Mi alma te anhela y tiene sed, ven que sin ti no sé qué hacer Lléname, 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 lléname Mi alma te anhela y tiene sed, ven que sin ti no sé qué hacer Lléname, 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 lléname Yo te necesito y yo, mi alma tiene sed de ti Mi corazón te está grito, porque solo tú no puedes llenar A mí y nada me hace falta, tú llenaste el vacío que había Desesperado estuve hasta ver tu palabra sabia Y sabía que sería tan distinto y la melancolía Se fue llorando y volando al saber que no regresaría Y entiendo por qué fue tan gris el día Hoy veo color, puedo darle valor a tu amor y una alegría Día a día pude ver tu mano a mano, en ti confié Por ti cambié, por ti fue que fui transformado En ti sé que la sé desaparecer Pude crecer por la fe desde que empecé A creer en ti y en tu sacrificio En esta relación yo soy che y me beneficio Porque tú no necesitas nada de mí, pero yo sí de ti No es por conveniencia, pedí perdón, dijiste que sí Mi alma y los escritos que depositas No se cansarán de gritarle al mundo que te necesita Yo te necesito, mi alma tiene sed de ti Mi corazón te está grito, porque solo tú puedes llenarlo Yo te necesito, yo te necesito, mi alma tiene sed de ti Mi corazón te está grito, porque solo tú puedes llenarlo Oh, oh, oh Me quieren ver callar Pero no, siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró mucho más ahora pa' redimirme Vamos, levántate del suelo, dale que seguimos subiendo Nuestro límite es el cielo Me quieren ver callando, pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró mucho más ahora pa' redimirme Vamos, levántate del suelo, dale que seguimos subiendo Nuestro límite es el cielo Soy la oveja negra, porque soy distinto en apariencia Pero soy igual o mejor en esencia Pues puse en las manos del señor mis carencias Y él se llevó todas mis dolencias De lo que yo hablo a nadie le gusta hablar Porque de lo que hablo no es muy popular Si te digo de mi carro caro, de mi caro celular Solo estaría inflando un ego que estaría explotar Tú decretas fe para la bendición Yo digo que la obediencia es la fe puesta en acción Mientras muchos recurren a la manipulación Yo soy transparente y te muestro mi corazón Yo no te oculto información solo porque no entenderás Si ya tenemos lo que conforma la vida y la piedad En vez de mostrarte una super espiritualidad Vine a mostrarte el arte de Jesús en mi humanidad Me quieren ver cayendo pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró Mucho más ahora pa' redimirme Vamos levántate del suelo Dale que seguimos subiendo Nuestro límite es el cielo Me quieren ver cayendo pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró Mucho más ahora pa' redimirme Vamos levántate del suelo Dale que seguimos subiendo Nuestro límite es el cielo No vine pa' caerte bien Tampoco pa' que me la den Si lo que sube baja y lo que viene va como un tren Cash rules, everything around me Crem, estás buscando a alguien que te enseñe Ven, lo que habito hasta ahora es solo ensayo Si no pudieron a pie ¿Cómo irán en contra de los de a caballo? Han pasado par de lluvias de mayo Y sin competencia yo mismo soy contra quien batallo Debo ser responsable de mis actos Cumplir mis promesas, guardar mis factos Ser de bendición con el que haga contacto Y poner en su lugar a todo aquel que se lo ande buscando Porque en esta generación de cristal Lo mejor que me puede pasar es que les caiga mal La verdad siempre es contundente en su defecto Y así sé que voy en camino correcto Me quieren ver cayendo pero no Siempre fue su diestra la que me mantuvo firme Estuve perdido y me encontró mucho más ahora pa' redimirme Vamos, levántate del suelo Vamos, levántate del suelo Vamos, levántate del suelo Vamos, levántate del suelo Dale que seguimos subiendo Y por eso estoy aquí De espaldas a esta pared Donde posiblemente todo termina O quien sabe Donde todo empieza Porque me cansé de correr detrás de las bestias Me cansé de la vida vacía Y de maldad que tienen ellos Así que, sí Me convertí en oveja Porque su pastor me cautivó Y aunque muera justo ahora Lo haré sonriente y satisfecho Sabiendo que no soy el único Somos muchos más Así dijo en presencia de toda la guardia Donde estaba yo Y tenía razón ¿Sabes por qué? Porque yo también Conocí una oveja Ya Una falacia total Para aparentar lo fatal El mundo de ti abusa Bajo una excusa letal Se drogan para escapar Y gastan para disimular Un vacío Que ni con mil amoríos Han podido llenar Tú crees que es fácil La vida en la calle El polvo, el crack Mala onza de valle Lo menor y aún falle Lo de embousero en el flyer La niña con maldad sin amor Hasta que estallen El niño rico que organiza el party La depresión lo mata Y recurre a la Mari Juana salió embarazada Y no le llega el papa Otro corazón roto Otra botella que destapa Tú no entiendes Que vive así No vale la pena Por más que te maquille Tu alma nunca va a estar buena Jesús fue quien llegó Para romper esa cadena Y esa vida seca y vacía Solo Cristo la llena Este mundo no te quiere Y tú cerca de tu enemigo Mira Noel, mira tempo Acá afuera sin amigo La manzana en el contrato Demonios en el concierto Hablando de pistola Y tus amigos están muertos Hoceando ver la calle Como si fueras el chapo Solo pa' que en mi camisa Termine con tu retrato Mi socio polanco Corría a los trinitarios Ahora está en la federal Durmiendo en los solitarios El diablo viene a abrazarte Mirándote we're a smile Mientras todas estas disqueras Están llenas de perefaos Arrepiéntete Ven y busca salvación O terminar en el infierno Pensando en esta canción Ellos no quieren que hablemos así Porque así suena controversial Prefieren Escuchar lo que suena más comercial Y no está mal Escucha lo que te dé la gana Total No depende de mí Que tu mente esté sana, pana Hablo del poder de la música Porque es real Y más ahora Que dejó de ser subliminal Te va directo el mensaje A lo espiritual Soy testigo de eso Eso a mi padre Un día me hizo querer matar Pero nah Nosotros somos los payasos Que hablamos de amor En este beat Nadie nos hace caso Que ironía mi hermanazo Que el chamaco que ignoraba Este mensaje En pocos días Murió de un balazo Parcero, estás a tiempo ahora De coger la biblia Pa' matar el pecado Y suelta la pistola Do you think the life Is a business Promoviendo lo aberrante Tal como lo hace Netflix o Disney Dime What's up, Jermaine Yeah La salvación es individual Pero te predicamos Es la mejor manera De decirte que te amamos Así que suelta esa vida Que sé que cansa Refúgiate en Jesús Y verás que tu alma descansa Vamos Ya no permitas Que esa droga te motive Dios multiplica y suma Pero eso resta y divide Más de diez años Peleando con los demonios Que tal si no ayunara Estuviera en un manicomio Y es literal Pensabas que no existía Pues yo lo veo en el humo Que llena tu alma vacía Lo veo cuando te ensucias Mirando pornografía Lo veo cuando te hace ignorar Lo que dice el Mesías Tú no te creas La última Coca-Cola Ese es un mal concepto De la TV y la radiola No te aman por el pecho y la cola Sin Cristo solo están tus amigas Pero a solas te sientes sola De la maldad fui un esclavo Le hice tiempo al estado Yo sé lo que es estar perdido Ven en el otro lado Todo cambia cuando ves Que la vida es un regalo Que cuando estás abajo Solo Dios está a tu lado Me di de cuenta Que no tengo que pecar Que necesito un pastor Y la iglesia es un hospital Que no tengo que matarlo O atacar el que me odia Así como perdono Ves como Dios me perdona Que ahora estoy seguro De quien soy porque vivo Que Jesús sabe pescar Con las cosas que yo aquí rimo Arrepiéntete Ven y busca salvación O terminar en el infierno Pensando en esta canción Es estúpida la vida Que vives con ella El dinero que consigues No te da estrellas No digas que no soy quien Para opinar Crees que eres el final Pero se ve tu final Solo y sin hogar Sin lugar A donde llegar Y descargarte del estrés De un día normal Sin Jesús en tu camino Comenzaste tu camino mal Él es el camino Por el cual debes caminar Mamá ¿Quién fue que te dijo Que eres un juguete? No ves que pierdes La dignidad por el billete Si sigues así Dices que el futuro promete Pero parecerás de 40 con 27 Vamos Busca de Cristo Ahora que puedes ser hallado Tu corazón palpita El ritmo de este llamado Él restaura un corazón destrozado Y quiere tocarte allá Donde nadie te ha tocado Temperamento R.B.K. 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 Reyente. Punto 7 R.B.D. Puerto Rico P.R. Colombia en la casa Salvation Crowns R.B.K. Let's go Temperamento En verdad un cambio radical Solo lo puede dar Cristo Quien nos da salvación A través de su muerte A través de su sangre Derramada en la cruz del Calvario Real parce Real parce Fuego Fuego en mi corazón En mi corazón y en mi ser Fuego 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 en mi corazón Fuego 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 en mi alma Let's go Yeah 1,2,2,3 probando Una vez más Once again disfrutando De la bendición del B.B.P. Pero del B.B.V. Viene quien pueda irlo involucrando Yeah, yeah Mucho, mucho flow Mucho, mucho gozo Y mucho calor también Bien, bien Esto es demasiado pesado Tú lo que a veces has demasiado pesado Me gusta natural No estamos a necesitar Hay gente que se dan Y solo quedamos down now Many people know that Christ No me Sorry, but I do not accept Estamos zanahoria Como Bugs Bunny Soltamos los malos Estamos sanos, homies Se presionan cuando escuchan este Domi Y no se imagina que lo que tenemos es Fuego Fuego en mi corazón Fuego en mi alma y en mi ser Fuego Fuego en mi alma Si Ya, 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 ya Yo tengo fuego En mi corazón y en mis penas Eso a veces representa un problema Fuego, fuego Fuego, mucho, mucho fuego Fuego Pa' que se queme el rencor y el lego Pa' que se abran las puertas de los cielos Cabezas en alto Los pies en el suelo Pa' los políticos corruptos Fuego Pa' la policía corrupta Fuego Pa' los que le están haciendo daño A mi quiero Vamos a subir un chill total Yo no me quemo No necesito tomar ni prender No necesito jalar ni huele El happiness por encima se me ve La clase de Cristo me viste como él Se queda sin silla El que de la villa se fue Es el agua de Cristo que te quita la sed Fuego 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 en mi corazón Fuego 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 en mi alma Fuego 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 en mi corazón Fuego 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 en mi alma Fuego 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 en mi alma Fuego ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es lo que es, no lo que debe ser El amor no se envanece y permanece fiel Dime dónde estás tú, dime dónde estás tú Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás tú Dime dónde estás tú, dime dónde estás tú Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás tú ¿Dónde estás parado? ¿En qué parte del camino te has quedado? Sé que tus amigos te han dejado, sé que la que amaste te ha traicionado Y te has detenido, no ha seguido, para ti ha sido difícil el camino Pero no tienes opción, debes seguir si sigues vivo No hay opción, la única razón ha sido entender que el camino La verdad y la vida son el mismo y debes tener correctas expectativas Porque en el mundo tendrás aflicción Así que prepara tu arma y tu alma para enfrentarlo cara a cara No busques una excusa para victimizarte o comiserarte Busca una excusa, más bien que te haga fuerte Abre los ojos, aprende y comprende Que la fe no avergüeza y que la fe mantiene ferviente El deseo de seguir luchando, el deseo de seguir soñando De seguir adelante y de seguir buscando, esperando Pues todo saldrá bien, vas a ver El que cree en Jesús hoy le irá mejor que ayer Así que no te detengas por los tropiezos de la vida Y no te encierres en tu callejón sin salida Porque la vida es lo que es, no lo que debe ser El amor no se envanece y permanece fiel Dime dónde estás, dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Te paraste en la depresión Desestimas tu vida y no aguantas la situación Eres muy valiosa para quedarte en esa estación Jesús te hace libre si le entregas tu corazón Has estado mucho tiempo en la angustia Mejor decaje la lluvia Diluvie tu vida, mijo No te pares en el egoísmo Te haces daño a ti mismo Es pésimo, el encimo, tu pecado dijo Y te hicieron daño Y te paraste en el odio Por el dolor que provocó la traición De tu novia un obvio En la calle en odio y esquina rencor Y hacerle daño a otros no disipará el dolor Así que mejor Honrate, vístete, anímate Dios te perdonó Así que perdónale y perdónate La soledad es larga si te quedas en ella Si sigues adelante conocerás lo bella de ella No albergues la tristeza en tu corazón Que paso a paso la apatía mata la emoción Recuerda no caminar solo Jesús quiere llevarte de las manos Para saltar todas tus deudas del pecado La vida es lo que es lo que debe ser El amor no se envanece y permanece fiel Dime dónde estás tú Dime dónde estás Dime dónde estás, dime dónde estás, dime dónde estás Tú Solo tenía dos opciones. Aquellos eran más. Muchos más. Largas orejas, dientes afilados. Se veían muy imponentes. En cambio, sus rivales eran distintos. Se veían tiernos, indefensos y poco interesantes. Hasta que la vi. No sabía que era tan… no lo sé. No era su apariencia, sino que era como una versión pequeña de su pastor. Irradiaba algo diferente. No era una simple oveja.